Hola, yo soy Carmen de Perfume Plus. Si usted recibió su reembolso, multiplíquelo por 10 en Perfume Plus. Tenemos la oportunidad de que usted inicie su propio negocio. Así es que llámenos ya al 713-266-0880. Aproveche la oferta de Perfume Plus de todos los perfumes de marca desde 1999. Así es que si usted quiere hacer un regalo, venga a Perfume Plus a 7798 Hardwing. Teléfono 713-266-0880. Estamos abiertos. Gracias.